Son tres puntos y nada más. Podía haber sido el galaveraje, por lo menos empatados con ellos, pero tampoco ha podido ser. Pero lo importante y el objetivo hoy era ganar, nada más. No salimos del descenso, creo, pero estaremos más cerca de algún equipo que no haya ganado. Y es lo que valoro yo ahora mismo. Y siempre lo he dicho, cuando hemos estado también con cuatro o cinco equipos por detrás, sumar, sumar. ¿Qué ganan los que están contigo? Pues qué le vas a hacer. Sumando, te libras. Si tienes que estar siempre pendiente de, tú, vamos a ver primero lo que hacen los demás y tú, a ver, pensar luego en tu partido. No, no, vamos a intentar ganar nosotros. Sí, sabíamos que para mí, personalmente, esto era una final. Teníamos que ganar, aunque quedan 18 más, pero esto era considerado como una final y teníamos que conseguir los tres puntos como fuese. Y bueno, por suerte ha salido bien la cosa y hemos conseguido la victoria. Yendo 2-0, creo que los partidos parece que se nos estaba haciendo un poco largo porque el partido dura 90 minutos, hay que estar concentrados los 90 minutos y hay que seguir trabajando y a ver si esta victoria nos da quizás esa confianza. También del partido del Madrid hablábamos de esa confianza, sacar un buen resultado y había que ganar el día de hoy y creo que ha sido importante. Lo hemos descatalogado de final porque no creo que sean finales, pero sí partidos importantes. El primero se ha decantado a nuestro favor y bueno, y ahora a disfrutar de la victoria por la gente que como siempre se ha portado fenomenal. A disfrutar nosotros, mañana empezaremos otra nueva semana de cara al partido del Camp Nou y bueno, sabiendo que luego dentro de 15 días viene un rival otra vez directo como es el Celta. ¡Suscríbete al canal!